10 sabías frases para ser una mujer más fría y eficiente, eres muy fría, le dijo su madre, ¿acaso nunca piensas ser amable con los demás? No, mamá interrumpió, yo voy a ser tan amable o indiferente como quiera y de acuerdo a lo que dicte mi corazón. No espero agradar a todos. ¿Acaso existe alguien que lo haya logrado? Respondió y cerró la puerta, la frialdad es algo que en general, es mal visto por la sociedad. Sin embargo, puede ser el camino el cual te ayudé a ser una persona mucho más eficiente y atractiva de lo que eres. Para demostrártelo, te daremos a conocer algunas frases del pensador italiano Nicolás Maquiavelo, quien a través de sus razonamientos te mostrará que cuando se trata de ser eficiente, también se necesita un toque de indiferencia. 1. No hay manera de evitar la adulación que hace entender a los hombres que no existe ofensa al decir la verdad, y resulta que, cuando todos pueden decir la verdad, faltan al respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preferir una tercera vía, rodearse de los hombres de buen juicio. 2. Castigar a uno o dos transgresores para que sirva de ejemplo es más benévolo que ser demasiado compasivo. 3. No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas, es central saber disfrazar bien las cosas y ser maestro en el fingimiento. 4. El príncipe, cuando es querido por el pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones, pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, debe cuidarse de todo y de todos. 5. Aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso, y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tanta fuerza. 6. El odio se gana tanto con las buenas acciones como con las malas. 7. Un príncipe para conservar el poder, es a menudo obligado a ser perverso, porque cuando el grupo del que juzga necesario para mantenerse, está corrompido, es conveniente seguir su capricho para satisfacerlo, pues las buenas acciones serían tus enemigas. 7. Cuando se hace daño a otro es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengarse. 8. Uno que se convierta en príncipe mediante el favor del pueblo, debe conservarlo como aliado, lo cual le es fácil, porque el pueblo solo le pide no ser oprimido. 9. Los hombres son tan simples, y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. 10. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Nicolás Maquiavelo fue uno de los pensadores más sobresalientes de su época y fuente de inspiración de muchos escritores que veneran la profundidad de sus textos y razonamientos. 11. La frialdad no es algo, bueno, ni, malo, se trata, más que nada, de actuar de acuerdo a tus verdaderas emociones y sentimientos. 12. No te conduzcas por la vida de determinado modo por simple, compromiso o porque, está bien. Al final de todo, solo merece tu atención y cariño quien te acepte por lo que eres en realidad, la eficiencia también requiere un toque de indiferencia, Nicolás Maquiavelo frases persona eficiente e inteligencia como ser más fría éxito en la vida motivación personal. 1.